Ante la situación que vive el país, la Escuela Atenea consideró necesario establecer algunas condiciones que aseguren el cumplimiento y logro de los objetivos de aprendizaje, posibilitando a su vez que los profesores puedan ejercer su labor educativa de la mejor manera posible. Nosotros como Escuela Atenea, en este minuto, a través de toda esta contingencia que está pasando, nosotros hemos tomado medidas para los apoderados, para las niñas, que la escuela aquí sea segura, que sea un espacio seguro, que estén tranquilas, que a los profesores les estamos pasando todas las materias, todas las asignaturas, que hemos acortado nosotros el horario, pero lo estamos haciendo todas las asignaturas, ya las principales, el lenguaje, matemática, historia, para que la niña no se sienta perjudicada. El aprendizaje se produce no a través de la transmisión de contenido, sino en función de la relación entre profesor, estudiante y aquellos contenidos que van a lograr estos objetivos de aprendizaje. La Escuela Atenea ha vivido estos momentos en dos etapas. La primera etapa fue la vuelta a clase, con una serie de actividades que tenían como objetivo realizar contención y establecer algunos espacios de reflexión para que las niñas pudieran expresar sus emociones, su parecer, sus ideas. Luego, viene una segunda etapa, donde ya se establece la orientación de terminar el proceso de año escolar de la mejor manera posible. Para ello, el Ministerio de Educación plantea una serie de orientaciones que tienen como objetivo, primero, resguardar los aprendizajes de las estudiantes, como segundo objetivo, terminar el proceso escolar 2019. De esta forma, hemos resguardado los aprendizajes de las niñas y que implica replantearse no solamente la apropiación de contenido, sino también y de manera fundamental el desarrollo de la labor docente para poder lograr esta meta. Son tiempos que han sido difíciles para todos, y en especial para nuestras niñas, porque efectivamente tienen que ir acomodándose a todo lo que significa un cambio que nunca habían vivido. Y nosotros, como escuela, hemos tomado medidas a través de dirección, UTP y en conjunto con los profesores, en trabajar con las niñas en primera instancia en reflexiones, que ellas expresen sus sentimientos y nosotros contenerlas lo mejor posible. En lo académico, estamos trabajando nosotros el día a día, de la mejor forma posible, lo más ameno, lo más afectivo y acotando a ciertos objetivos para que ellas logren realmente poder terminar un año tranquilo, con la malla curricular pasada, con sus contenidos, sus conocimientos, sus habilidades, sus actitudes, preparadas para un año nuevo que viene ya pronto, que se nos acaba. Y en ese sentido, también las chicas han tenido una recepción fantástica. Como escuela, hemos flexibilizado el horario y en el desarrollo del proceso educativo, tanto para estudiantes como para docentes y asistentes a la educación, hemos adaptado la malla curricular. El alcance de esta flexibilidad la define cada comunidad educativa. Nosotros hemos tomado algunas decisiones como comunidad, escuchando el parecer de todos sus actores. Algunas medidas que hemos tomado como escuela son acortar horas lectivas, en la práctica ello significa, por ejemplo, acortar bloques de 45 a 30 minutos, flexibilidad horaria de entrada y salida, entre otras. Bueno, de acuerdo a cómo está ocurriendo esta contingencia, hemos tomado algunas medidas como establecimiento con respecto a la unidad de pasar. Se ha comprimido un poco el horario, se ha tratado de trabajar o reducir a media jornada para poder abarcar, ojalá, la totalidad de las unidades. Así que también los niños lo han aceptado bastante bien, de acuerdo a la exigencia académica que nosotros le estamos planteando, de acuerdo a la contingencia nacional. Gracias a Dios, las alumnas lo han tomado con cierta madurez con respecto a la contingencia que está sucediendo en el país. En el caso del trabajo pedagógico, los docentes están replanificando sus clases y revisando los procesos de evaluación. Gracias. 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 Gracias.